¡Aplausos! 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 Ahí va, ahí por ahí. Ya meó, eh. Ya meó, Cacu. Ya meó en el árbol. Ya meó en el árbol. Dale, 60 a 20. Estamos tirando muy de lejos, Carpo, eh, te digo. Pero bueno, pero así se fue. ¡Amen! 20 a 0, la presión... No, ¿a qué 0? Yo tengo 60. ¿Cómo tenés 60? Yo no lo vi, eh. Mirá, margá. ¿Metiste 60? Ya. Bueno, igual me quedan dos tiros. Ahí me queda uno. Es un San Lorenzo Boca muy peligroso. ¿Te queda uno? Voy yo, entonces. Así después tenemos uno y uno. 60 a 20. 60 a 20. A ver. Sapo, sapo. A ver. Vamos, sapo. ¡Uh! Mirá, te vieja. A ver, ahora. 20, ganaste. No, no, iguales. 60 a 60. No, 40 a 40. Ah. 60 a 60. Y hay que desempatarlo, entonces. Pero pará. ¿Por qué jugamos? Jugamos por algo. Primero, primero te voy a hacer un regalo. Que eso es el único que... El primer disco... ¿Eh? ¿En serio? de Buscando el Amor? Gracias. Que entrego... ¿Es el primer disco que me entrego? El primer disco que me entrego. El primer disco que me entrego. ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! Voy a tener que hacer gimnasia. Mirá. Me estoy mirando a... a la cámara. Mirá. Bien. Poneme la buzarda. Pareco Maradona. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Gracias, loco. Me compré una bicicleta. ¿Estás saliendo? ¿Verdas en serio? No, no. Está todo bien. ¿Estás saliendo en bici? No, voy a empezar. ¿Con el Kia salís o no? No, pobrecito. Está lindo, Cactus. Está lindo. Lindo perdito. ¿Cuánto ya tengo? Coronel Braddock. ¿Eh? Está... Pero... Parece de lana, me dijiste. No, acá... No, pero después lo pelás y... Está todo. ¿Lo pelás en el verano? Sufre mucho ese, ¿no? Sí. ¿Hacemos desempate? Claro. Son cuatro. Le corto la mano. Son cuatro. Le corto la mano. ¿Cuatro cada uno? Son cuatro cada uno. No, yo tengo... Me falta una. Pará. Ahí en el 20 hay. Acá hay una. Cuatro cada uno. ¿Pero por qué jugamos? Diez mangos. Por una... A ver... Diez mangos. Diez manguitos. Pero a pagar, ¿eh? Deuda de juego se paga. No, no, acá. Acá, acá. Jugamos diez mangos. Dale. ¿Listo? Cuatro. Tiramos primero... Hay testigos. No, no, posta. Ya estamos jugando esta noche. Escuchame. Tiro primero cuatro yo, después tirar cuatro vos. Dale. Listo. Por diez mangos. No, ya me consagro. Tengo el primer disco. Le saco diez pesos a Papo y ya estoy consagrando. Veinte. Veinte. Nada. Zapito. Bianchi. Nada. Tenés la posibilidad de sacarte diez mangos. Tengo la posibilidad. Ya ganaste. A veces pasa. Mirá cómo te mufo. Mirá cómo te mufo. Mirá cómo te mufo. Ya ganaste. A veces pasa. Estás sacando la plata. Casi, casi. No, pero a ver. Bala que pican cerca de Víctor Hugo. Tengo miedo, nene. Se ganaste. Se ganaste. Se ganaste. Se ganaste. Se ganaste. Las deudas de Juegos de Pan. Pará. Escuchame. Escribano. A ver, Escribano. Las deudas de Juegos de Pan. Son de verdad. Son de verdad. Son de verdad. nuevo lanzamiento del disco. Estás a pleno, ¿no? Con esto. Sí, la verdad que es un placer. Mañana tocamos como invitados en el Quilmes Rock. Sí. No estamos anunciados porque realmente queríamos reservarnos para presentar el disco. En noviembre se va a vender en los stands de OCA. Sí. En noviembre. Y en diciembre va a estar en toda la disquería. Es una especie de convenio. Escúchame, y aparte, lo copado es que no tuviste que seguir sin transar con las grandes discográficas, con las multinacionales. O sea, siguen con la gilada latina como alguna declaraste vos y vos la seguís peleando después de 30 años. Bien. No, acá me... Este suceso independiente, pero nos apoya Sony. Ajá. Como difundó... ¿Para difundirlo? Difusora. Ajá. Sí, para difundirlo. Y... Bueno, acá tú para... Para la franera. Este está... Está pleno. No, acá tú. No, acá tú. Bien, Cactus. Está maestrado. Sí, sí, sí. Media vuelta. Muerto. Este murió. Ya. No, no tiemble. ¿Tiemble? A ver, mostrá la panza. Mostrá la panza. A ver. Mostrá de los huevos a la pulida. Te digo, es el doble... Es el doble Chewbacca de la Guerra de las Galaxias. Es el que estaba... Es el que estaba... Es el que iba arriba del halcón milenario, boludo. Cactus. Prendeme el aire negro que empieza a hacer calor un poquitito, ¿eh? Te digo, de frente a mar. Che, estás a pleno en la etapa de difusión, empezás a... ¿Se labura? ¿Cómo se labura cuando estás a días de presentar un disco? ¿Qué se hace? Hay que saltar un poquito más porque el disco tiene... Tiene otros ingredientes. Tiene una cosa que tú nunca dices que es ponerle vientos. Tiene vientos. Tiene vientos, tiene violines. Hay un tema con violines. Tiene unos colitos, ¿sabes? De chicas. Sí. Y en especial tiene un sonido distinto. O sea, hasta Papu y Amigos había... Es como el cierre de una etapa y empezamos una nueva. Con otro sonido de guitarra. Mucho más claro, mucho más agresivo y definido. Y sin uso de ningún pedal, ni de estacionadores. Es un poco más difícil porque la guitarra suena muy fuerte y un error enseguida se nota. Pero hay que practicar. Aunque uno se piense que toca bien, a veces el mejor puede fallar. Vos tenés una hermana concertista de piano, ¿no? Sí, que ahora me está mirando. ¿Te está viendo? Escúchame. ¿Y son más hermanos o solamente ustedes dos? No, somos los dos. Son ustedes dos. Y tus viejos te apoyaron enseguida, ¿no? Para meterte en la música. Yo he leído muchas cosas tuyas y a los 15 dijiste, bueno, ni estudiar ni laburar, músico. Y te dieron enseguida, te dieron la chance. Por ahí te ponían cortado el rostro. ¿No has copado que te haya pasado eso? Sí, he copado, pero yo hice las mías también para como demostrar que realmente me gustaba la música en serio. Porque muchas veces uno tiene que ponerlo sudo también para tratar de convertir que no es solamente un capricho. Eso era una vocación que realmente era muy fuerte. ¿Y vos qué les demostraste para que ellos se dieran cuenta que iba a ser lo tuyo? Y me encerré tres meses y le grabé un disco a mi vieja. Un disco, yo no sabía tocar, pero sin embargo en tres meses aprendí. Y le grabé un tema de... ¿Fue es tu cumpleaños, mamita linda? Sí. ¿De quién era? Bueno. Sí, uno para el cumpleaños era madre. Entonces yo tenía 15 años y ahí empecé a... ¿Y con eso la compraste? Ahí la compré a mi vieja primero, después mi viejo me llevaba al torno. ¿Tu hijo tenía taller mecánico? Taller mecánico, sí. Yo hacía piezas en el torno. Pero eso duró más o menos dos años. Después empecé a tocar y dijeron, bueno, o trabajar o estudiar. Estudiar... No te daba. No me gusta. Hay gente que le gusta. Y bueno, el estudio fue por parte de la música. Estudié un poco, tampoco me gustó. ¿Pero con quién empezaste a estudiar música? Porque al principio fuiste autodidacta, lo tuyo, agarraste la guitarra y te pusiste... Sí, al principio sí. Y después tenía un profesor, pero me duró poquito. Después agarré unos discos de Eric Clapton, cuando recién empezaba con John Mayer y todo eso. ¿Tocaba encima? Y tocaba encima y ahí aprendí. Claro. Ahora, ¿y de dónde sacaba? Porque ahora viste que es más fácil. Un pendejo quiere aprender a tocar la guitarra. De última, si no tiene profes, se mete en internet y le dan todo, anotadito. ¿Y vos qué hacías a los 15 años? Allá, no sé, por los 60, al principio de los 60, tratando de tocar música. La oreja. ¿Oreja? Oreja y el winco. ¿Viste? Un aparatito así, chiquito. Sí. Y bueno, y lo pasaba 30 veces, el mismo tema. Capaz que estaba 12 horas para sacar un solo. Ahora es más fácil, ¿eh? Tengo, por ejemplo, hay una... Cuando yo quiero sacar algo y veo que la técnica no es suficiente, no tengo suficiente técnica como para sacarlo, se agarra un video de técnica, lo pongo, lo pasan en cámara lenta, y veo que le saco la nota por nota. Ajá. Y entonces después cuando voy a hacer lo que quiero hacer, te voy a decir el ejemplo más claro. Bueno, estudié todo lo de SESB, por oreja, ¿no? Sí. Estuve en una isla estudiando de eso. Y después de sacar todo lo de SESB y empecé a estudiar Bach, en guitarra. Que es muy difícil, porque es clavicordio, hay que atrapasarlo a guitarra. Todo por oreja. Y eso me complicó bastante, porque el tipo no repite ninguna nota en este tema que yo quiero sacar. Entonces la técnica era jodidísima, y tuve que estudiar técnica para poder seguir sacando esto. Y bueno, y uno se entretiene con eso, y sin darte cuenta, estás aprendiendo un montón de cosas. Claro. Y vos cuando tenés que tocar en vivo, de golpe recurrís a los recursos que vos inconscientemente estuviste aprendiendo y estudiando. Pero si a mí de golpe me mandan a estudiar, con horario y con profesor, no estudio. Ni en pedo. No me gusta. Che. No voy a estudiar solo. Papo, ¿qué pasa con los monstruos, suponete? Vos que estuviste en Estados Unidos bastante tiempo. Voy a cambiar la posición. Ah, terrible. Ya vamos, ya vamos. Tiene un problema barba. Mirá, mirá, mirá. Tremendo. Che, no, te quería preguntar, que estuviste tocando, por supuesto, mucho tiempo viviendo afuera, cuando hiciste, este, Hacera de Viuda, Allendo Sánchez, estuviste con BB King. Los chabones te dan, te enseñan algo, si te pueden enseñar. Te lo enseñan a estar en un nivel de egoísmo, este, muy grande, que no dan sus, entre comillas, trucos. Digo, te pueden llegar a decir, loco, hace esto de esta manera, o no, o es para ellos. Depende de... BB King, por ejemplo. ¿De quién te vamos a dar? ¿Te preguntó la guitarra, BB King? BB King es un monstruo. BB King tiene una, aparte de ser bueno como guitarrista, tiene una onda... Extraordinaria. Extraordinaria. El tipo es de primera. Y este... Y él no, no te va a esconder nada, porque... Él no es que toca de una manera así técnica. El tipo toca lo que siente, es un glucero, de verdad. Que quedan pocos, te digo. Yo hace un par de años fui a San Francisco, al funeral de Johnny Hooker. Y era uno de los últimos. Y bueno, y estaba D. Y BB King, de los originales, el brucero quedan pocos. Ahora hay una nueva generación, que seguramente va a empezar la difusión, porque ahora viste que... ¿Viste cómo es esto de las vueltas que da la vida? Es cíclico, viste. Sí. Después vuelve el blues, vuelve el... Después que eso, todo. Como todo, la moda. Y en la música es igual. Uno se cansa de escuchar una cosa y se pasa a otra. ¿Vos sabés que, con respecto a lo que decías vos de los ciclos de la vida, estaba leyéndote en una... Me metí para buscar cosas y para saber más de vos. No lo tuve que ver, porque en realidad me acuerdo de vivo, una de las frases más maravillosas que tiraste fue con Lejita DJ, Verón, lo de Nico. ¿Tocar? ¿Qué tocás vos? ¿Tocar tocamos nosotros? Eso fue increíble. Te digo, fue apotético. No, pobre. No, pero en serio. Porque el pibe toca un botón. En serio, en serio. Vos te reís. El hijo. El pibe toca un botón. Y dice, yo toco música. No, vos tocás botón, hermano. Perdóname, música toco yo. Eso es por lo que pasó. Es la verdad, es una realidad gigante. Por ejemplo, yo a Vivi Quina puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo tocas botón? Eso es una boludea de ti suena. O si no, eso se engancha. Que genio. No, eso es una boludea total. Claro, está hecha la música, bien hecha. Pero viste que nunca, o sea, son modas en Europa, me da la sensación como que está quedando de lado la música. Dijo, otra vez vuelve a escuchar esa música. No, yo estuve en Europa hace dos meses tocando en España y en Inglaterra. Y la gente se desespera por escuchar grupos en vivo. Está podrida escuchar... Música electrónica. Bueno, todo queda. Sí. Viste, quedará un público pegado con eso, porque, lógicamente, si es el que le gusta, quedará pegado ahí. Pero la cosa va a seguir más adelante. Los conciertos nuestros eran terroríficos. Había, fuimos a tocar en un valle, había 30 bandas, había como 300.000 personas. Era un descontrol... Tremendo. Pero bien, un descontrol controlado. Sí, no como los de riff, descontrolado. Controlado. Bueno, lo empecemos. Controlado, controlado. Lo empecemos. Mañana va a haber una sorpresa. ¿En serio? Vamos a tocar los dos temas de riff con un integrante de riff. Porque, viste que Metallica, justamente, la radio no tiene la culpa, pero quería que toque riff con Metallica. Entonces, empezaron a hacer una encuesta, llamaron a mi mamá, digo, a mi hermana, siempre me confundo con mi mamá. ¿Qué habrá ahí, no? Ahora me está mirando ese quijo de puta. ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Qué habrá ahí? Aguante Freud, ¿qué habrá ahí adentro, no? No, este... Aguante Freud. ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Qué cosa sin resolver habrá ahí adentro? ¿Y? Te llamaron. ¿Vas a saber? Señor, usted no me conoce. Y llamaron a toda mi familia. Hasta que yo le dije, mirá, llamé al portero, digo, mirá, yo sé que vos lo ves a los chicos, decir que no saben más, porque yo vi el contrato de Metallica y toca dos bandas que no son ni Riff ni Papo Blues. O sea, yo no voy a ir. Entonces, decirle que no le voy a contestar el llamado, no por mala onda, sino porque no voy a ir. Entonces, cuando Metallica se enteró que yo no tocaba, no vinieron, suspendieron la quira. ¡Era de Carpo, querido! ¡Era de Carpo! Yo hablé con los muchachos y me dijeron, ¿no tocar? No vamos, suspendemos toda la quira de Sudamérica y la de Japón. Vamos a decir que estamos cansados, pero no. Entonces, ahora, bueno, ¿qué va a ser? Escuchá, si me da miedo, no nos vamos todavía, no nos vamos. Sentate, sentate. Che, vamos a ir a corte y seguimos llegando con el fenómeno acá. La mona, te quiero decir, la mona estuvo en ferro, ¿te acordás el recital de con los veladores cuando Rifa abandona las cadenas? Me parece que era la mona estuvo haciendo bardo y en la falda 83 estuvo de todo lado. Este fue uno que armaba quilombo, El gol de ferro que después, a la noche voy a jugar de los palotes, me ocurriese que era de Fabián, un amigo mío, y viene uno de ferro y me dice, por culpa tuya me metieron un gol. Digo, ¿yo qué tengo que ver? Había un pozo en la cancha. Habrá sido gol del pozo, ¿no? Vamos al corte y seguimos chorando con Papo, dale. Señores, señores, ha llegado el señor Gastón Recondo también, así que... ¡Buenísimo! 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 Escucha, Gastón es compañero, hermano, pero es un hermano de River. ¿Qué referencia tenés? ¿Vos sos cuervo? Yo pienso que... no tengo ningún problema si es de River. ¿Sos futbolero vos? No, pero me gustaría que San Lorenzo sea campeón una vez más. A nosotros también. ¿Iras de ir a la cancha? ¿Tenés mucha experiencia de cancha? ¿De seguir a algún equipo? No, iba a jugar, pero siempre fui en patadura jugando y no era lo mío. Lo que sí que... mi deporte favorito es el autoboré. ¿Corres en FIAS 600 el fin de semana? FIAS 600 con motor 128. ¿Y dónde es eso? Se corre acá en Benavides. No, no, pará, pará. Te voy a decir algo. Ustedes son, me permití una frase jodida, ustedes son las basuras que no me dejan dormir la siesta. ¿Corres ahí en lo del río? Sí. No, no. Sábado a la tarde, único día libre, quererle un libro en el patio y siente... A que te quedes tranquilo. Contame, Carpu, con Furfo, contame. ¿Te quedás tranquilo? Me quedo tranquilo. Que obligaron a poner silenciadores a los autos. Bueno, no sé lo que suena. Hoy corrí a Schumacher entonces con la Ferrari porque... Estaban probando. Hoy estaba. ¿Te voy a ver? ¿El sábado? ¿Corren? Sí. ¿Qué tal vos? Pero, muy bien ahí por los... Por ahí cerquita. Buen circuito, se me perdió una perra y me metí en circuito. A ver, me quiero meter en automovilismo. Voy a meter en automovilismo, lo tengo decidido. Confías diciendo. ¿Votor 128 cuánto da? 205. ¿Eh? Falta envío, Carpu, para ahí, para ahí. No me podés tirar. ¿205? ¿En serio me decís? ¿205? Sí, o 210 puede dar. Chupado, chupado atrás de otro vehículo. ¿Qué tal? Chupado. Chupado de que conozco no. Hay que conozco. Chupado de que está vos para subir ahí. Perdón, lo quiero felicitar a Alejandro y también a quien representa a Barista. ¿Por qué? Por las nominaciones. Ya lo dijimos. Bueno, pero yo no, llegué recién. ¿Qué va a hacer? Estamos nominando a Martín Fierro. Para Martín Fierro, mejor labor crónica, el señor que está detrás de esta peluca, de estos bigotes y Alejandro Fantino. No rompas la fantasía. Escuchame, es el perro de las mil poses, Cactus, ¿no? Es tremendo, boludo. Este es un perro artista. Sí. Definitivamente. Famoso cualquiera, artista no, ¿no? Lintintín, Lassi y Cactus. ¿Cómo lo conseguiste? Porque Benji, viste, medio... Y Pluto. Y con esa voz, Pluto tampoco. Pluto. Che, ¿cómo fue la historia de Cactus? ¿Cómo apareció en tu vida? ¿Lo compraste? Mi prima tiene criaderos de calcio, de tos perros. ¿Sí? Y había once para elegir. Y estábamos con Juan, un amigo mío que canta los coros de riff. Sí. Que vive también cerca de tu casa. Y... Y nosotros que vimos, ese creo que es el más peor. Y ahora, no voy a decir, mirá, mirá, y bueno, y me lo llevé a... Me lo llevé y le pusimos Cactus porque era todo una bolita así con pinches. Las garras... Las garras y la... Y la boquita, ¿viste? Y rompía todas las maderas, un desastre. Lo tuve que llevar al campo por tres meses hasta que crezca un poquito y después lo traje de vuelta. Y yo me acuerdo que... Le había comprado al padre de Víctor el bajista de riff, le había comprado un Chrysler americano, su carromato grandote y lo voy a buscar al campo, yo estaba con mi viejo. Y el perro, claro, cuando me vio se puso recontento. Justo en un día de lluvia estaba haciendo el bar, un desastre. Y el auto era nuevito. El viejo no lo podía manejar porque era muy complicado. Entonces, yo le di un pegullo que tenía que era más simple de manejar porque tenía que era automático y lo tiré el asiento para adelante así y lo puse atrás. Estamos en horario, ¿no? De protección. Sí, dale para adelante. Como viene, le digo, yo estaba con mi viejo. Le digo, viejo, ¿vos te cargaste? Me dice, no, ¿fuiste vos? Digo, no, yo no fui. Viendo para atrás y estaba el perro así. Una montaña. Una montaña. Un tortón, un tortón. Tuve que parar el auto nuevo. Cactus, déjate de joder, se nos va a cargar ahora. No, Cactus es una fera. Vos sabés que Menotti decía, un flaco, una mentira jodida, ¿no? Decía que tenía una quinta en Mendoza que tenía dos perros, dos Doberman. Y que los perros, cuando vos entrabas a la quinta, te olfateaban. Si vos jugabas bien al fútbol, el perro no te ladraba. Si vos no jugabas bien al fútbol, el perro te quería morder. Te posta. Yo quiero saber Cactus, le ponés un disco de bandana en tu casa. ¿Qué hace, Nero? Se desmaya, ¿no? No, este es... No hay problema. No hay problema. Imagínate, la aguanta a mi hermana todo el día tocando clásico. Me aguanta a mí. Tocando clásico también. No, yo sin besar. O corriendo en el Fiat 600. Y si lo pudieras llevar a acompañante, ¿te imaginas? El perro con el casco, todo. Che, Papo, nunca, no pensaste nunca en que te viviera afuera, ¿no? Jamás. O te podías haber quedado y haberte hecho, no sé, no sé, nada. Podía haberme quedado, pero hay una cosa de fundamental, el trabajo. Es mucho trabajo que hay afuera. Es otro país, otro idioma. Hay que hacer los papeles. Estrarías tu casco. Yo estraría en Argentina. Argentina a mí me dio una especie de bendición por haber sido, tenido una carrera más o menos pareja, ¿no? de 30 discos, este es el número 31. O sea que es, para mí, yo tengo que agradecer a la Argentina de todo eso, ¿viste? ¿De oro cuando tenés 10 discos de oro? No, no sé, tengo, tengo bastante. Sí. ¿Y afuera dónde viste? En Los Ángeles, tres años. Lo más logro. Viví en Los Ángeles, viví en Inglaterra mucho tiempo también, porque quería ver las bandas en vivo, me interesó mucho esa clase de música. ¿A qué? ¿A qué ibas a ver allá? Iba a ver a Hendrix, a... que no, no llegué. ¿No llegaste a ver a Hendrix? No, justo se murió ahí nomás. Sí. Llegué a ver a... a Fleetwood Mac, que era la banda que me gustaba a mí. Sí, sí. A King Crimson, a... que... ¿Y cómo estaba Fleetwood Mac ahí? No es un... No es un... No es un... Precisamente... Lo más que era... Era blues. Era... Estaba Peter Green y Peter Green es un discípulo de David Bikin, o sea que... Era muy... muy bluesera la banda. ¿Vos tocaste con Peter Green también? Sí. ¿Tocaste? Con Peter Green estuvimos con un proyecto, pero... no... no era... no era... no era muy fácil estar con él porque estaba muy... desequilibrado. Sí. O sea, emocionalmente. Había tenido un pico de fama bastante importante y hay gente que la fama no la sabe llevar. Hay miles de casos, no solamente la música. Y este estaba desequilibrado. Sí, a lo mejor la emoción, el... no sé... A mí, este... al principio me pasó algo parecido, pero no... diga, no, para aquí. ¿Te pasó en serio? ¿Qué te pasa? ¿Pero en qué época? La de Papos Blues en las sesiones 70? cuando empecé, cuando empecé me daba como que... la fama, vos lo sabés, te saca un poco de la privacidad. Hasta que te acostumbrás, ¿eh? Es un proceso... ¿A vos no te va a pasar? ¿Te van a dar más de infierno? Sí, es lo que estoy esperando. ¿Es un proceso de cómo? Es un proceso que lleva un tiempo para algunos, para otros menos tiempo y algunos no tienen solución. No se la vanca. Hay gente que se retira, que desaparece de la escena. ¿Por qué? Porque por un problema de... puede ser de autenticidad, de timidez, porque hay que tener cierto carácter como para mostrar un arte que ya sea lo que fuere en distintos aspectos, ¿no? Hay que tener carácter fuerte, hay que tener este... hay que estar bien seguro de lo que uno hace y hay que... un mensaje que tenés que tirar. O sea, sea con la música, con el deporte, con la conducción de este programa. Este... Y bueno, en ese caso, el... el... lo que hablamos al principio. Cuando yo estoy con Peter Green estoy en un bar que se llamaba... que estaba por export. un barrio por ahí de... cuando llegás a Londres ese barrio es más barato para vivir. Victoria y Escort. Entonces, este... estamos hallando por ahí y llamo por teléfono a la compañía que yo estaba en ese momento. No la de ahora, ¿no? Pero ahora se está abordando bien. Este... Y una compañía que ahora presentó quiebras, o sea, un desastre. Bueno, la cuestión es que yo lo... lo llamo al presidente de la compañía y le digo estoy con Peter Green me gustaría el apoyo de ustedes para viajar a Buenos Aires necesito dos pasajes y... y un horario de grabación para grabar un disco con... con este... uno de los cinco guitarristas mejores del mundo. Entonces, en esa época no había... todavía no había salido el email. para hacer telegrama. El telegrama de vuelta en un signo de interrogaciones decía ¿Quién te cree que sos? ¿Parito Ortega? ¿Por qué hice eso? ¡Eras mejor! ¡Eras mucho mejor! ¡Mirá vos! ¡Qué inteligente! Digo, pero mirá el hijo de mil putas lo que me corresponde. Yo estoy... laburando allá bancándome, trabajando en cualquier cosa para llegar a alguien y encuentro a Peter Green y me contesta eso. ¿Pero qué tuviste que laburar? Ahora volvió, tuve que laburar. ¿Qué hiciste, por ejemplo? Hice de la vacopa de... ¿Elaburaste la vacopa puesta? ¿Allá? En el Hard Rock. ¿Sí? ¿En Londres? Sí, porque yo fui a Londres con un guita que había un poquito que me había dado a mi viejo que puse yo y vendía algunas cosas y fui a eso a encontrarme con los... Con los monstruos. Con los monstruos, ¿verdad? Y en un momento me quedé sin un banco y tuve que laburar de la vacopa después... ¿Cómo hacen todo? Si te vas a quedar, que no es este... Es fácil, ¿no? No es fácil que hacen... Menos en Londres que Caricis. ¿Cuándo compartiste banda o una grabación con el bajista de Motorhead? Con el bajista de Motorhead hicimos... Antes que ellos graben, yo ensodaba en la misma sala que se daba con Peter Green. Era la misma época. ¿Y llegaste a compartir y llegaste a grabar con él? Y en el 76 vino el Emmy y me mostró el logo de Motorhead. Me dice, mira, ¿te gusta? Y yo, está bueno. Los colmillos. Los colmillos. Era plateado y este... Y con fondo negro, seguramente. No, no, era plateado y el monstruo era... que era un perro rabioso. Pero te lo estaba mostrando y no había salido todavía. No había salido, no. Si era en el 76 y Motorhead, el primer disco lo graba en el 80. No, en el 79. O sea, era... Tres años antes. Tres años antes. Y este... Y tocábamos siempre. Lo que pasa es que... El problema de siempre era... Yo fui a tocar a Alemania con una banda y después para entrar a Inglaterra tuve problemas con la inmigración. Que no es lo mismo que ahora, porque ahora tengo pasaporte italiano y la otra vez fui y de este lado está la zona de turismo, ¿no? Y de este lado hay otra fila que es para el mercado común europeo. Y en Inglaterra dice Common Market que es el mercado común. Entonces vos vas con el pasaporte europeo. Yo entré así caminando con un bolsito con el pasaporte en la mano y lo puse ahí. El tipo lo tenía. Y seguía hablando con el otro. Si vos con el pasaporte de otro... De un lugar sudamericano, por ejemplo. ¿Qué haces? Estás... No, te revisas. ni te preguntan. ¿Se viene a quedar? ¿Qué te ves? O sea que para... para facilidad nosotros ahora vamos a volver en abril a España. El disco este lo van a presentar en varios lugares, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares. Sí, porque está grabado en inglés también. La última parte hay cinco temas de las caricaturas que están acá que son Maddie Walters, Steve Raybone, Robert Johnson, Johnny Cooker y Chillinghetti. Entonces adentro este vendría a ser un cupuido que rompe las flechas. ¿Viste? Por eso se llama Buscandona. Y agarra una viola y se pone a tomar whisky y a jugar al... Con ellos. Al poké con todos los santos. Con todos los santos. Qué bueno. Esta es tu religión. Este es tu... El blue. Muy bueno. Vamos al corte, loco. Es un placer estar con el carbo acá. Vamos al corte y después seguimos echando unos minutos más. Dale, vamos. Yo le hice un tema al Tigre Hotel. Sí. Estoy con Antonio Grandoni que es un amigo ahí de la zona de Tigre. ¿Hiciste un tema al Tigre Hotel? Sí, en el disco anterior con Río. ¿Ah, sí? Porque nos imaginamos el casino abierto. ¿Abrieron el casino? En Tigre Hotel no. Porque ahí... Antes de ver el casino ahí. ¿Viste? El año treinta y pico. Uy, se me escapó. Escuchame. Ibas con el casino. ¿Te gusta? ¿Te gusta el casino? No, no. Fui una vez a casino de Piriápolis. Sí. Y todos los ganes me lo sacaron. Le agarra una bronca. ¿Me liquidaron? Después una vez fui al hipódromo jugué a un caballo y me dice ¡Juguele a este que no puede perder! Bueno, le jugué ni un sople. O sea, no hubo... La plata prefiero gastarme nada de otra manera. Sí. ¿Y en Los Ángeles también laburaste otras cosas o solamente música? No, no. Hacedora de viudas era, ¿no? En Los Ángeles mientras hacíamos los conciertos con la Hacedora de Viudas de Widowmaker tenía un negocio de carpintería. Así se la están cargando. ¿Posta? Me está cargando. Trabajaba en carpintero. ¿En serio laburaste carpintero ahí? Sí. ¿Ibas a hacer muebles, medidas, todas esas cosas? No, casas. Casas. Las casas son de madera por los terremotos. No te imagino. Te digo, ¿no pusiste una leyenda de trabajar laburando carpintero? Pero fíjate, estos son los zapatos típicos de carpintero. Ahora, el chabón que estabas vos le estabas haciendo una casa arriba del techo jamás se hubiera imaginado que le dabas una guitarra y hacían lo que querías. No, me pasa que teníamos una casa que tenía un estudio. Yo éramos, la banda éramos cuatro y los cuatro trabajábamos para mantener todo y después los fines de semana cargábamos todos en una combi y nos íbamos a... ¿Tocar? A tocar, tocamos en el Rainbow, en el House of Blues, después tocamos en el Gazarri que ya no está más, en el Whisky a Bogó. ¿Tos pibes argentinos ellos? No, americanos. Dos de Nueva York y uno en Chicano, o sea, un México americano. De que hay... Sí, hay una mezcla. Hay uno más cuantos. No le gusta levantarse temprano. A los chicanos ni en pedo. Che, y vos estuviste en la primera formación o en una de las primeras formaciones de abuelos, de los abuelos de la nada. En una de las primeras formaciones. En una de las primeras. ¿Qué fue allá? ¿Por principios de los 80? No, porque en Riff, antes, mucho antes. Vos decís que Papos Blues 70, 69-70. 69-70. Eso era en el 65. ¿En el 75? 60-60. No, 75-60. no. ¿Los abuelos? No, yo en el 69 ¿Formo Papos Blues? Hago Papos Blues. Y había tocado con los gatos. Que fueron los que realmente me hicieron jugar en primera. ¿Los gatos? Tocaban en primera A, claro. Porque los abuelos eran un grupo de barrio, era más para divertirse que para tocar. ¿Quién estaba ahí? Miguel. Ahí estaba Miguel, estaba... De los originales era el único que estaba Miguel. ¿Y él lo hacía en serio? De los que triunfaron después, quedó Miguel solo. O sea, no pensaban que iban a triunfar cuando triunfaron, se juntaban para joder. A mí, yo no me llevaba bien con Miguel, era muy blandito para mí, ¿no? No, en serio. Y entonces yo me fui por eso. Aparte, a él no le gustaba, yo estaba muy agresivo tocando. A él me gustaba el blue, a él le gustaba otra clase de cosas. No anduvo. Yo me separé, toqué un tiempo con conexión número 5, ese de los guantes negros. El que me debe estar viendo, ese de los guantes negros, Carlos B. ¿Boxer en qué año fue? 85, ¿no? Boxer no era mi, era de otra formación, pero cuando nosotros decidimos parar por un tiempo con Riff, Boxer tocó conmigo un disco en vivo que logramos en obras, en Estadio Obras, en dos funciones. Y ahora cuando ves un video en MTV o en un video aparece Marley Mason, Papa Roach, que destrozan todo, y vos, la única cosa que hacía, eras una cadenita, ahí a redes armaban flores de quilombo también te digo, pero fijate cómo pasa el tiempo y cómo lo que antes parecía tremendo, hoy termina siendo casi algo normal. Normal, normal. Y después lo que hizo Bill Laden, cualquier cosa es normal. Es normal. Yo soy un porot. Yo fue con una cadenita y decía, hay que... Hay que romperlo. No, hay que... Libertad, gritaba yo. Claro, porque eso fue en el 83, estábamos todavía saliendo de la Rafa Nefasta. Había un quilombo con los milicos. Claro, vos salías con las cadenas. A mí me tiran en cana cada 10 minutos. ¿En serio? El paso en cana. Pero, ¿por qué? ¿Qué hice eso? Tiene el pelo largo. ¿Tenían a buscarlo en los recitales? De los recitales, de la calle, no podía caminar por la calle. Exacto. Este... No, es una locura así, este... colectiva con respecto a las autoridades y al trato de los civiles, ¿no? Que los civiles no tenían derecho a nada. Totalmente. ¿Cuánta gente del otro lado era, ¿no? Flaco, que en esa época iban a recitales de Riff, ochenta y pico, que ahora estarán casados con la Germo al lado, lo que les dejó en la cama. Conozco, conozco a los pocos. Están del otro lado, llorando. Mirá, mirá, mirá el campo en televisión, está contándolo. A ese recital yo fui al de Ferro, por ejemplo, que hiciste el Pozo vos. Con los violadores, ¿no? ¿Cuál era el título del recital? Riff se despide de las cadenas. el problema era que nosotros teníamos tanto desborde de público. Sí. que en ese momento la producción nos dijo, che, ¿por qué no sacan las cadenas? Digo, ¿por qué? Si las cadenas no tienen nada que ver. no teníamos filmado el público y veíamos que había, a lo mejor nosotros nos pensábamos que era así, ¿no? Que había gente infiltrada que quería hacer quilombo, aprovechaba que estaba Riff ahí y iban a hacer quilombo. Y después la culpa que la tiene, que toca. Sí. O sea, en el caso de, en muchos casos, ¿viste? Por ejemplo, el mío fue que yo dejé de tocar el día de Ferro porque justamente la mujer del manager tenía un pantalón blanco. Cuando terminó el concierto, entró con el pantalón normal. Cuando terminó el concierto, tenía todas huellas de manos en el orto. ¿A usted le parece? No, no. Es una enormidad lo que está pasando. No, dejáme de joder, hijo. La estaban tanteando. ¿Y el marido qué dijo? No, yo le dije al marido, ¿a vos te parece? No tocamos más. No tocamos más. Ya la tocaron tanto que... ¿Hicieron huellas digitales? ¿Se hicieron impresiones digitales, carpo? No, no la pudimos, se fueron por el... Y ahí dijiste que hay que dejar, ¿no? Ahí dije, esto ya no va más, ya nos están faltando respeto, nos están tocando el culo a nuestras mujeres. Vamos a... Vamos a... Vamos a largarle. Volvamos otra vez a lo tranquilo. No, ahí paramos un poquito y bueno, ahí fue cuando nos juntamos con Boxer y hicimos el disco en vivo. Después volvimos a tocar, después hicimos... Después de que se fueron los milicos, que se declaró un país libre, aparentemente. ¿Verdad? Entre comillas. Y prohibieron los pantalones blancos. A la esposa, para que la toquen la... Mirá, hoy pensé que te van a dar un patril fierro. Tenía miedo de decirte, López, sabía que ibas a tomar de la... Buena onda, buena onda. Para que pase, como recién pasamos con Papo acá, para que pase es un momento entretenido, vuelve el tradicional juego del sapo, vamos a hacer una despedida, el último bloque vamos a hacer un desafío, vamos a jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!